se avecina sorpresitas vale ahora sí el tercer vídeo aquí lo tenéis tenemos el tercer vídeo se avecina sorpresitas llevo mucho tiempo yo jugando la consola rete es nuevo pero yo no vale voy a crear un nuevo contenido bueno contenido no si no voy a agregar algo diferente algo diferente vale por lo menos youtube es de habla hispana estado llevo días revisándolo no lo encuentro no sé si de fuera de otros países otros idiomas lo hacen y no lo sé pero por lo menos yo no encontraba nadie de habla hispana que lo haga un contenido diferente promocionar hacer unas cosas diferentes simplemente diferentes simplemente por ser suscriptores vale vaya a tener unas ventajas espectaculares unas ventajas espectaculares hoy os anuncio la primera y ésta va a ser una de ellas la línea podrá seguir siendo la misma vale pero será diferente todo será diferente así que sólo para suscriptores tenéis que estar suscritos como sabéis yo puedo ver qué personas están suscritas hacer encuestas de sólo suscriptores hacer que sólo escriban suscriptores a quien quiera participar en esta gran novedad y ahora mismo os voy a explicar vale es una aventura es una aventura es un rollo patio de barrio sea entre coleguitas y amiguitos no es un canal muy pequeñito muy pequeñito un canal de sólo dos semanas de vida no queremos hacer no tengo intención de agua pero hostia hacer algo diferente o sea algo diferente fuera de vídeo de youtube para trucos para duplicar para pum que si queréis algo podemos poner porque si yo no salo pero no ese contenido está más que quemado de ver cómo juego hacer directos pues si en tweets algún directo y con vosotros si queréis participar podemos hacer un directo enseñando nuestros coches haciendo el panolis lo que sea mira el amanecer el panolis o sea lo que sea podemos hacer lo que sea así que ya sabéis eso también entra dentro del canal y de jueguecitos tío de amigos pero qué bueno que yo voy a agradecer y somos 21 suscriptores en youtube somos 21 así que chicos a la que seamos 20 y 22 a la que seamos 50 suscriptores 50 vale tendremos un regalito o sea faltan sólo 24 suscriptores a la que hayan 24 suscriptores más recomendar el canal si hay gente que conocéis que conozcáis por favor de verdad pues me quedé sin batería en el mando perdonadme es que estas cosas sólo me pasan a mí hay que ser diferentes no vamos a ser típico de que salto perfecto puesto está directo y claro hace un momento me ha pitado que me está quedando sin batería y no me ha acordado y me he quedado todo tirado en directo y así se queda el vídeo ni lo edito ni lo corto ni nada como está está y lo dicho no quiero si quiero enrollarme más pero bueno sé que no puedo o no debo vale atentos suscribirse recomendar el canal a quien juega al juego y quien le guste esto vale es va a ser diferente algo totalmente diferente habla perdonad que me repita pero habla hispana no se está haciendo vale y estoy hablando con gente bastante importante por cierto saludo que estoy grabando este vídeo estoy haciendo en directo pongo un hola al espectador que no ha dicho quién es no ha dicho nada o la espectador de twitter de twist perdona que manía tengo si twitter si quieres saludar si quieres entrar en el directo puedes hasta entrar simplemente escribe invítame y puedes estar aquí a mi lado en el directo ya sabes que yo hago estos vídeos en el twist los paso a youtube los con youtube cuando hago los directos siempre lo digo me lo decís por ti y entráis conmigo a ver quién es el primero a día de hoy no lo ha hecho nadie a ver cuando haga los directos quién es el primero ostras lo asusté fue decirlo se fue por ahora ya no te hablo más pues venga vamos a decir cuál es la sorpresa se acabó el rollo eso es más bonito qué sol más bonito mirar mirar bajo las aspas de mi helicóptero mirar qué sol qué cosita más bonita qué cosita más bonita qué es esto qué me pasa qué me pasa me están dando unos calambres me están dando unos calambres qué cojones está pasando mierda qué es esto algo pasa no sé qué es no sé qué es algo pasa algo está pasando me está entrando corriente en el cuerpo está entrada electricidad qué es esto qué es esto ya qué es esto a la muy buenas tío clepencios aquí estamos pues bueno es un día más aquí viene la sorpresita del día como ya sabéis he estado diciendo estos días por los vídeos de que iba a haber una sorpresa la tenía que haber colgado ayer pero no pude así que la cuelgo hoy y la sorpresa va a ser en este vídeo exclusivamente para los suscriptores cuando lleguemos a 100 suscriptores os voy a dar un regalito se destapará en los siguientes minutos así que ojo al dato no lo perdáis ver todo el vídeo suscribiros si queréis entrar dentro de esa sorpresita y tener el regalito os lo digo a continuación así que suscribiros atentos a todo el vídeo y perdón por esta interrupción que fue lo que pasó suscriptores que me ha pasado suscriptores qué me ha pasado me salió un tatu qué ha pasado simplemente miré el sol dios y mi helicóptero no 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 y mi helicóptero no me he quedado aquí atrapado suscriptores qué ha pasado qué coño ha pasado joder qué ha pasado no sé he escuchado unas voces he escuchado unas voces que decía algo he escuchado algo esto es el principio de algo aquí pasa algo van a pasar muchas cosas bueno sin helicóptero no me queda otra por mi país la farola un poco más ya hago vamos la tía de la hispanidad pues bueno se acabó el rollo se acabó el pedazo el culebrón que me he montado aquí y si seguís viéndolo os lo digo lo queréis saber vamos vamos que venga la fiesta se acabó al rollo al rollo que mira son las 10 de la mañana o a tarde no tiene juego en la vida real te digo yo que no y aquí a saco entrado aquí tenéis vuestro primer regalito un coche 100% mon mirad las ruedas un espectáculo un espectáculo con el primer coche en matrícula rete youtube aunque ahora estoy directo en el twist pero va para youtube aquí tenéis va a ser al llegar a 50 suscriptores os regalaré este coche os lo digo no es uno de uno vale ni yo lo he creado ni soy creador quiero dejar las cosas bien claras pero este coche os lo regalaré vale es el astrón personalizado en todo camino o en la vida real sería como el sub porch sería el porch aquí lo tenéis Frankin no molestes por favor os regalaré este coche para quien sepa debajo de la base militar en las instalaciones a través de una jibe que haré en privado solo para suscriptores o quien no tenga la instalación y no paga hasta ese dinero o no quiera hacer el tiempo de hacer lo de buggearse con el autobús que no lo tenga os lo puedo pasar por los cars a ser nueva generación por los cars por cierto si algún seguidor me sigue de vieja generación de xbox one por cierto todo esto es de xbox xbox que no lo he dicho todo esto es de xbox vale si hay alguien de one podemos hacer lo mismo vale si me estáis siguiendo por one os podré regalar otro tipo de coche no será este porque allí no lo tengo pero también tengo allí coches también me conectaría a la vieja generación y os daría alguna cosa no os voy a dejar de margen ni marginados así que aquí tenéis no sé que eran esas voces que me han venido después de ver el sol me ha pasado algo extraño perdonad investigaré sobre ello aquí tenéis el cochecito vale es el principio no creo que haya canal mira que ruedas doble color que bonito vale creo que soy el primer canal que a través de youtube va a regalar coches de hibewise así nada más por ser suscriptores de habla hispana creo que hay uno pero no lo hace de mismo método es diferente que a veces lo hacía de viernes a sábado no quiero decir el nombre por si acaso pero dejó de hacerlo y yo quiero ir haciéndolo cada vez cada vez que hayan suscriptores cada muy poquitos faltan 24 suscriptores y ya regalaré este coche ojo ojo he hablado con un suscriptor que digo yo mentira perdón 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 he hablado con un creador un creador de vehículos vale no un creador cualquiera no un creador cualquiera un creador de coches mod muy y muy pero que extremadamente muy potente muy conocido de muchísimo 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 peso muchísimo pero muchísimo más de lo que os creéis ha tenido el detalle de que me ha dicho que a la cantidad que yo eligiera que la cantidad que yo elijo son 250 suscriptores vale a la de 250 suscriptores regalaremos un uno de uno que es uno de uno un vehículo que solo tú tendrás en el juego el creador me creará el coche como él quiera o como entre los dos lo hablemos un coche espectacular intentaré que sea mínimo un color que sea camaleón que sea un iridicente aunque sea de primario y secundario algo brutal triple camaleón lo haremos lo haré cuando haga los mil suscriptores un pedazo triple camaleón que esos coches son bestiales bestiales pero bestiales y serán uno de uno a los 250 a los 500 y a los 1000 el de los 1000 será bestial regalaré estos pedazos de coches uno de uno que uno de uno será que solo lo tendrás tú el creador me lo pasará a mí cuando me lo pasa el creador lo elimina del juego y cuando yo lo tenga haré un sorteo nada más para los suscriptores a través de la página web de sorteos haré un vídeo que solo dejaré escribir a personas suscritas a mi canal y entonces de todas esas personas suscritas se sorteará en directo a través de la página web para que vea que no hay trampa ni cartón y a la persona que le toque esos de 250 500 y 1000 serán uno de unos eso sí que solo será por una persona y cuando se lo pase se lo pasaré en instalaciones delante de él yo lo borraré que quiere decir que yo tampoco tendré ese coche lo pisaré con otro o sea que tú que lo ganarás será solo tuyo en todo el juego de GTA solo tú tendrás ese modelo de coche con esa combinación de colores así que esa es la sorpresa vamos a empezar así no solo se empezará así porque a partir de los 1000 entraremos en cuenta chetadas no puedo decir más queda mucho camino queda mucho camino pero si me seguís lo estoy diciendo se está cocinando cosas se está cocinando cosas y no se está cocinando con cualquiera este creador es una locura y hay más sorpresas me han hecho propuestas creadores de muchísimo nombre que mucha gente conocéis y lo he rechazado pero este creador es la puta polla esto no se puede rechazar y encima se ofreció él le comenté que iba a regalar coches y podía hacer algún coche suyo si me daba permiso para que se vieran su matrícula y él fue el que me dijo sí y bro para ayudarte a tu canal cuando llegue a los suscriptores de la cantidad que tú quieras yo te regalaré un 1 de 1 con la condición de que ese 1 de 1 sea para regalar a un suscriptor o sea ojo eh ojo yo piqué puertas encontré condiciones buenas de gente y él que no piqué su puerta se me ofreció hacer un comentario o sea no es que sea solo un creador de puta madre sino que aún es mejor persona no digo el nombre tengo que hablarlo si él quiere dir el nombre porque es que incluso imaginaros que buena persona es que me ha dicho que no quiere de momento que lo promocione tiene detalle que nos regalará los coches pero que no lo promocione que de momento me ha dicho que no diga quién es ojo eh eso dice mucho eso dice mucho pues bueno no me rollo más aquí habéis tenido el sopresón este puto tercer vídeo que tanto he estado promocionando nunca caía espero que os guste este será el primer coche que os regale sin nada simplemente suscribiros sin sorteos y sin nada me da igual estirarme dos horas darle coche a una persona a dos a tres a cinco a diez soy consciente que yo estoy en España está latinoamérica son unos 8x es una diferencia no solo haré una jive a la hora de pasar los coches a los suscriptores haré un par de jive para que de todos los países o sea de todo el continente europeo continente americano coincida en el horario si puede hacer una y si no haré dos no voy a dejar a nadie de margen y si alguien de mis suscriptores no ha podido cogerlo me lo escribirá por privado miraré que estuviera suscrito en esa fecha y por privado se lo pasaré no os vais a quedar nadie sin el coche así que ha sido crepencios cabronazos os espero que os haya gustado mi sorpresa el vídeo aparte de ayudar quería regalaros esto porque estoy muy agradecido que en dos semanas aunque solo seamos 21 personas somos 21 suscriptores es una locura las estadísticas medias apuntan que durante el primer mes se puede conseguir de 15 a 50 personas siendo un vídeo que inicie muy bien sus primeras andaduras en youtube o sea de 15 a 50 es un promedio que para youtube es buen inicio en dos semanas 21 no pinta mal esto no tengo ni mucha idea informática lo estoy haciendo como puedo pero es que no pinta nada mal así que adiós cio crepencios muchas gracias se están cocinando cositas esto puede ser la puta polla hasta luego cio crepencios adiós cabrones hola de nuevo antes mencioné que regalamos el coche a los 100 suscriptores y no me equivoqué os pido disculpas tenía baja la batería jajajajajaj es a los 50 suscriptores gracias por ver el vídeo y perdonar los fallos que hay en él es un camino nuevo que acabo de empezar y tengo mucho que aprender saludos cabrones saludos